Vamos a hablar un poquito de los materiales. ¿Qué materiales observan? ¿Mármol y qué más? Y granito. Muy bien. El granito es un material que por lo general es mucho más difícil de trabajar, tiene una granulometría mucho más cerrada, por lo tanto sirve más que nada para pulirlo a plomo y para darle un brillo que no se va a perder nunca más. En cambio el mármol suele perder el brillo, suele ser más poroso. Nunca hagas una mesada de cocina de mármol porque es poroso, se te va a perder el brillo. En cambio el granito no, es más cerrado. El granito sirve para la arquitectura por lo general y el mármol sirve mucho para la escultura porque es más maleable, más poroso. Entonces tenemos mármol de Carrara y probablemente el granito sea de La Rioja o de Córdoba. El granito en general tiene que ver con una etapa donde empezamos a desarrollar nuestra minería. Hay granitos importados, por supuesto, pero por lo general el granito viene de Córdoba, del sur de la provincia de Buenos Aires. En cambio el mármol, por lo general el mármol blanco viene de la zona de Massacarrara, en el centro de Italia, donde están los mármoles que son más aptos para el trabajo escultórico. Listo.